Hola, soy Mox y bienvenidos a tu programa favorito, La Historia del Internet, donde investigamos los casos más relevantes y misteriosos de todo el ciberespacio. En esta ocasión investigaremos el Bromas. Joker, dirigida por Tom Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, es probablemente una de las mejores películas del año. Pero el Internet tiene una forma perversa de enredar las cosas. En una discusión en Twitter, muchos usuarios debatían el nombre de la película en sus respectivos idiomas. La traducción natural sería El Guasón. Pero un usuario desató la locura diciendo que en España Joker se llamaría El Bromas. Es bien sabido que en España suelen cambiar los nombres de las películas a unos muy peculiares, como Rápidos y Furiosos, que ahí se le conoce como A Todo Gas. O Beetlejuice, más conocida como Beetlejuice. El Bromas no sonaba tan descabellado. Muchas personas creyeron esta simple suposición y se reforzó por una imagen editada en Photoshop que leía el cartel El Bromas. Esto originó varios memes por todas las redes sociales. Pero esto no quedaría ahí. El lugar más espantoso del Internet, los comentarios de YouTube. Estos han sido inundados por chistes malos del Bromas 2019. En la película, el personaje Joker cuenta chistes muy malos para su carrera como comediante. Y solo le resultan graciosos a él. Y todos sabemos que el Internet tiene un sentido del humor muy peculiar. Como si fuera un virus de Internet Explorer, una gran cantidad de cibernautas empezaron a postear chistes sin sentido en todos los videos de la web. Chistes como... Estamos en una sociedad que la gente te mira con los ojos. Cuando abro los ojos, dejo de cerrarlos. Y... Si no lo sabes, ahora lo sabes. Y la locura no paró hasta llegar a los youtubers más grandes. Luisito comunica. El agua, en ocasiones, moja. Luisito Rey. Su beso, se asoma el sin hueso. Todos queriendo colgarse de la coyuntura de este fenómeno. Como también este video y todos los videos que saldrán sobre el Bromas. Al final, el Bromas es un movimiento casi poético. El personaje psicópata ha cumplido su misión de desatar el caos. No solo en su película, sino también en toda la Internet. Aún no sabemos si este meme entrará en la historia del Internet. Pero lo que sí podemos decir es que el Bromas marcará un antes y un después en la historia de los comentarios del Internet. Aún no sabemos quién es el verdadero responsable. Si los youtubers, la audiencia o el troleo de toda la comunidad. Por el momento, esta historia seguirá inconclusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!